¡Música! Compartimos con ustedes la nota que le realizamos al Nicolás Leonardi. Él nos comenta acerca de esta chaqueta que ha llegado hace muy poquito tiempo. Él es taekwondista, profesor de taekwondo a su vez también. Y bueno, estuvo el año pasado en una competencia la cual ganó una chaqueta. Esa ha llegado ahora en estos días y él nos comenta cómo fue esa pelea, cómo fue ese momento y también nos habla de la posibilidad que se le brindó a él de poder estar en otras competencias en las cuales en algunas no ha podido estar por la situación económica. Remarcamos, preste mucha atención al deporte y a lo que realizan estos jóvenes en este deporte amateur que a veces no están observados por las personas que quizás pueden ayudarlo a que representen a la Argentina. Está tan hacía chaqueta más que nada porque vino del Panamericano que tuve en septiembre, en 2016, tuve la oportunidad de competir en Uruguay, en Punta del Este, un torneo Panamericano de taekwondo, donde participaban países, bueno, estaba Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú y había otros países, bueno, en mi categoría, estaba en esos países participando y compitiendo y tuve la oportunidad de competir en tres disciplinas. Una es sparring, que sería combate, una sería combate con armas, que es un palo corto y una es fórmula, que sería una coreografía en donde cada rango, cada color de cinto tiene su propia y su distintiva fórmula, digamos, ¿sí? Así que bueno, competí en esas tres disciplinas y en dos saqué podio en sparring, que sería el combate con protecciones, salí primero, puede salir campeón Panamericano y en combate con palo corto, combate con armas, salí segundo. En las dos tuve la oportunidad de llegar a la final, bueno, en una pude ganar y en la otra salir subcampeón. Taekwondo que yo practico es Taekwondo Songam, la federación, como se podrá ver en la chaqueta, es ATA, Asociación de Taekwondo Americana, y bueno, yo competía en la categoría de primeros danes, sería cinturón negro, primer dan. O sea, obviamente el torneo dura varios días, el primer día se compitió el top ten, que serían las personas que clasifican en el año, hay torneos y van compitiendo, y de ahí se van sumando puntos. El taekwondo que en su país consigue mayor cantidad de puntos, clasifica en el top ten para ir al Panamericano, y de ahí en el Panamericano, si clasifica, puede ir al Mundial. Yo tuve la posibilidad de ir a los torneos acá en Rosario, competir buena cantidad de puntos, y ahí clasificar al top ten del Panamericano, y competir por la chaqueta. Yo competí en la categoría de top ten, con los mejores de cada país, y ahí fue donde gané esta chaqueta, que se podrá ver, dice Panam Champ 2016, personalizada, que dice Nicolás Leonardi, y el parche que hay acá es Sparring, que fue lo que yo gané. Obviamente esta chaqueta es la única, es la única que hay en toda Sudamérica, pero bueno, ha estado el que ganó y salió campeón Panamericano en fórmula, así que es bastante similar, con su nombre y su apellido, y otro parche acá. Pero bueno, acá están las medallas también, esta es la dorada, que fue la que por ahí conseguí en el Sparring, y acá está, en la que conseguí en combate con armas. Y esto me dio el pase a clasificar y poder competir en el top ten, pero mundial, en Estados Unidos. Se está dictando ahora esta competencia, pero bueno, por cuestiones por ahí económicas y demás, es un deporte amateur el taekwondo, y cada uno se tiene que bancar su propio deporte. Está por ahí, está complicado hacerlo, pero bueno, actualmente se está dictando ahora en Estados Unidos el mundial, y bueno, no se pudo ir, pero está la posibilidad de que en octubre 2017 esté el Panamericano en Perú, en Lima. Así que bueno, ese torneo es probable que lo podamos hacer. Yo aparte de competir, bueno, como soy profe de Educación Física, también soy instructor de taekwondo, y estoy enseñando acá en mi academia, donde estamos ahora haciendo la nota, por ahí enseño taekwondo, esta disciplina tan linda, así que bueno, también invito a todos los chicos, yo enseño a partir de los tres años taekwondo, en adelante, así que bueno, invito también a todos los chicos que se quieran acercar, a probar, y si les gusta, seguir practicando, y decirles, bueno, que es un deporte hermoso, y más que nada es una disciplina, que bueno, la verdad que, que bueno, como una vez dije en un examen que tuvimos, que están los padres presentes, ahora que están ahí detrás de la pantalla, explicarles que como profe y como instructor, me gusta inculcar mucho la disciplina del taekwondo, la idea es que los chicos se diviertan, y salgan contentos de la clase, y quieran venir la próxima vez a entrenar, pero también, bueno, inculco mucho la disciplina que tiene el taekwondo, que es lo más lindo que, para irnos a diferencia de otros deportes, y bueno, inculcar valores, un montón de cosas, la cortesía, el respeto, poner límites de algunas cosas dentro de la escuela, de taekwondo, la idea es trabajar con la familia, con la escuela o con el jardín, y acá en la academia, y bueno, que el chico se vaya formando como persona, más que como taekwondista, imagínense que son chicos muy chiquititos, así que, que bueno, los invito a que vengan a conocer esta disciplina, y bueno, gracias por la nota. Ojalá y Nicolás pueda lograr ese viaje a Perú, tan ansiado que tiene, y bueno, lograr también campeonatos, como lo viene haciendo. Hasta aquí, con la información, en este resumen de noticias de San José Videocable, como siempre y durante todo el día, nos volvemos a encontrar a cada hora. ¡Gracias!